El máximo emperador de nuestra música mexicana De sangre azteca De México para el mundo ESE GRITO DICE EXTERMINADOR 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 Una troca salió de Durango a las... Arriba Guatemala viejos DICE EXTERMINADOR EXTERMINADOR Eches un grito, mi raza, que le gustan los corridos Rojas, río de blanco ¡A las! Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana No retenes de la carretera, a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas, en sus barbas la droga pasaba Dice En la gente que estaba de turno, en aquella extensión de Nogate Por lo visto no era muy Y enseguida empezó a preguntar ¿De dónde venían y qué traían? ¡Hijo el jefe! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que busquen la droga Son pesitos y leche de polvo Destinados pa' los huervaditos Y si usted ¡Órale! Y que viva Guatemala Y dice ¡Hijo el jefe de los federales! Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche es polvo Y hacerles con mi bien ¡Órale! Con un gesto de burla la gente Se arrimo y les digo a las monjitas Yo lo siento por los huervaditos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no escuchamosles mi hermanita Lo que dijo me llamo Sol Juana Lo que dijo me llamo Sol ¡Arriba todas las mujeres! ¡Mamacitas! Levanten la mano a aquellas mujeres Que vinieron solas esta tarde Que dejaron a su viejo en la casa ¿Dónde están los vatos que vinieron solas? ¡No los oigo! A ver échense un grito, échense un grito pues A ver todos juntos ¡Dios! ¡Hijo el jefe de los urbana! Lo que dijo me llamo Sol ¡Morón! Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa sin desaseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Guatemala salieron dos ¡A las chiquititas! 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 Que le gustan los corridos Levanten la mano aquellos Que se han puesto unas pedas Escuchando corridos de exterminador Levanten la mano aquellos Que les vale madre que los critiquen Por andar pedos Aquellos que les vale madre Que los critiquen los vecinos Por escuchar corridos Ese es un grito, mi raza, no los oigo Ya tengo lista la tarea Para cuando yo me muera Tengo pagada una banda Y un entierro de primera Toque en la barca de Guaymas También un puño de tierra Lo que pasó en este mundo Tomando recuerdos Ya muerto voy a llevarme todos No más No soy Gavino Barrera Ni tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres Pa' gozar de los placeres Para cuando yo me muera Al panteón Me lleven flor ¿Dónde están los borrachos viejos? A ver dónde están todos los que están pisteando esta tarde Al ver su chéve, su gallo, la tecate, lo que traigan Dijamos salud, 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 salud Dicen que cuando toda mi raza estamos contentos Siempre decimos Mi gusto es ¡Ey! Y quién me lo quita Solamente Me lo quita Mi gusto ¡Órale! Dicen que siempre cuando nos deja una vieja Nos ponemos tristes Y siempre decimos ¡Qué cosa! No vale nada la vida ¡Los! ¡La vida! ¡Eh! Comienza siempre llorando Y así Por eso es que en este mundo ¡La vida! ¡Órale, bato! Me gusta loco a toda mi raza Y nos acompañe esta tarde bonita Para todos ustedes Que nos acompañen esta noche ¡Levanten la mano aquellos que quieran seguir escuchando corridos! ¡Levanten la mano aquellos que se han puesto unas pedas Escuchando corridos de este editor! Aquellos que les vale madre llegar tarde a su casa Aunque se enoje la vieja no le hace Aquellas mujeres que les vale madre llegar tarde a su casa también Dicen que no ¿A quién le gusta andar entre perico y perico? ¡Y dice! Un niño perdido Órale Que pase el papá ¡Ey muchacho! Ya llevamos muchos días tomando Ya párale Vamos Te voy a llevar a tu casa Y hace grito que se escuche ¡Qué suegría! No sé qué me está pasando Entre el perigo y el perigo Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muero y yo Quiero Con el motor alterado Asentiré la rancuada Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda a buscar No me le voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia Y a ver Y ese pinche grito que se escuche Que se oiga ese grito Que se oiga ese grito Levanten la mano los que quieran Seguir escuchando corridos Los que quieran un rock and roll También hay bronca Los que quieran corridos Los que quieran seguir pisteando Un salón para toda la raza que le gustan los corridos ¿A quién le gusta andar de parranda? Pero con la clica Pero eches un grito que no los oigo Y dicen Arriba las mujeres Cheletilín De parranda con la clica Y dice A ver esas manos arriba Manos arriba Manos arriba A ver todo el mundo brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Ya se cansaron A ver los que no se han cansado Manos arriba Manos arriba Manos arriba Todo el mundo brincando Brincando, brincando, brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Cheletilín Cheletilín Yo estoy a lo que se me encoja Paranero es una peda Duper grande con la clica Toma el rostec que amanezca Pase pa' dentro con pinta Que empiezan a borracherar Una vez a VIP, ya la tengo reservada Para el celular pedir, la quiero bien adornada Un poquito de las más buenas El sello es rojo a las bujanas No siquiera he examinado Las tapas locas se frascan, tengo todo controlado Mantenganse lo que quieran, echaremos toda la pipa Hay que aventar un madera ¡Y saboristas! ¡Bien! ¡Manos arriba, manos arriba a todos! ¡No los veo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Si quieren, vete y la grupo Tanto que corren, nombramos Llévalas una botella Báscate sin humotragos Saludos a toda la... ¡Ah! ¡Ey ya está! ¡Ey ya está! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Y andan bien acelerados Más de solo la laicla, sé que vuelan parracheras Corridos y más corridos, donde se supe la mesa Los bonitos vienen, sus heranas Su cuerpazo nos enseña De parrón de con la coca, en este negros y corvos Siguen volando batallas, siguen sonando corridos Pero el madre no se acaba Andamos amanecidos Hay que la raza Los pros aplausos Que bonito, que bonito Aquí se aplaude la raza, primo Yo los veo muy cansados, ya me caen A ver un grito, los de este lado A ver un grito, los de este lado viejos Está más perrón es este A ver los de este lado Aquí dos del medio Un grito viejos Arriba las viejas Arriba los borrachos Y dice Un saludo para toda mi gente que está por allá arriba Allá arriba, un saludo para todos ustedes Saludos mi gente, saludos a todos ustedes Un saludo para toda la raza que nos acompaña de todos lados de aquí De Patachá A ver, ¿dónde Pachito? De Aldea Patachá ¿Dónde están los de la Aldea Patachá, viejos? Sí, viejo Levanten la mano los que quieran seguir escuchando corridos Los que quieran un rock and roll Un tema romántico, lo que quieran ¿Hay mujeres románticas esta tarde? Levanten la mano aquellas mujeres románticas Aquellos vatos románticos Levanten la mano aquellas mujeres que les vale madre que las critique otra vieja Aquellas que les vale madre que las critique su comadre Ay, la apuñalada no luego Su mejor amiga Por hacer el amor donde les dé su peinada Ay, qué rico ¿Saben por qué? Les tienen en vida Un, dos, tres A ver, esas manos arriba a todos que se vea bonito Manos arriba Ya se cansaron Manos arriba, manos arriba, manos arriba Dos Se le falló Te quiero mucho, Adventure Państwo,ımızı siguen en vida La gente nos critica por todo Una celda en esta relación Que ya no llores más, olvídate de lo que dirán Te quiero mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver la coincidencia En su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de una mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos el dolor Algunos viven juntos por ver la coincidencia En su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de una mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos el dolor Nos tienen envidia ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor! ¿Ya se cansaron? Levanten la mano a los que quieran seguir escuchando más temas románticos Este tema es el tema más romántico de Exterminador Contrabando en los huevos ¡Y dicen! Order Patrol Oficial, soy el dedo Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos ¡Oh, shit! Ya nos vio la cara otra vez Avisar a Highway Patrol que detener a ese cougar ¡Hey, Twitter, cougar! ¡Decente! ¡Es una orden! ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos ¡Enséñame los huevos ya! ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar ¡Los de la cajuela, pindeja! ¡Y dicen! ¡Viva Guatemala, viejos! No tenían claras niñas Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Eso sí, bien Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado A ver, dos Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cougar Va por el cinco hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carrón ya había pasado Con muchas cajas de huevos El lamca fue la cargada Cerquita de Disney La canzona Que se hiciera Por el radio Pero en lugar de pararse Ya metía Y ese pinche rito Que se escuche Llevando al centro angelino Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Luego que ya Lo pararon Tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fuera sargento Yo no viniera sentado Si un apretón Duele mucho Y más un clavo enterrado Se los enseño Si quieren Verá que está equivocado Soy de la ley No lo olvides Y esto no es cosa de juegos Y abriéndome la cajuela Debo ya escurcar los huevos Si traes el clavo Te espera El caud y el de San Diego Sonó una nueve de quince También Trabicante y policías Fueron a dar al invierno El caso es que los patrullas Están llenos ¡Ay, que la raza! ¡Los aplausos! ¡Aplausos! ¡Y como gritan guatemala! Me anda buscando la ley Un traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California De tus sucios en Tijuana Hasta en Piriza, Arizona ¡Echale! ¡Echale! De apaciganito y peque Buena vista y la brocana De Aquilandico y Alcomán Aquililla y Nueva Italia Controló toda la mafia No miento con más bocada ¡Echale! ¡Echale! Hay por cuatro caminos ¿Dónde ponen los retenes? Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras la reja Pero me pelan los dientes ¡Echale! 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 Para meterse a este vines Hay que tener los cantotes Y los días son de aventur Yo nunca he sido cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todos los patos grandes Y ese pinche grito guatemalteco ¡Echale! 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 Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren que me tratan las rejas Pero me pelan los dientes Para gastarme el dineroso Me gusta hermear para yo Con una vieja a mi lado Tomar vinote el mejor Y que me toque un corrido El grupo está terminando Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando Si el porco me quito el sueño Para seguir barrandeando Si me quieren conocer En Guatemala Me ando paseando A ver vamos a cantar todos Y dice Me anda buscando la ley ¿Por qué? ¡Vamos! Por un trafico ¡Un trafico! De locera Expe. ¡Ahí quedo mi recinta complacida A los grandes corridos ¡Que salga ese grito! ¡Ahora es a bailar! ¡Muchas gracias! Brincando, 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 así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí. Ábrele la pista y viene bailando a Santa Claus Ábrele la pista y viene bailando a Santa Claus Pero vamos a invitar a unas muchachas acá arriba Que vengan a bailar con nosotros ¿Dónde están las mujeres más bailadoras de aquí? Vamos a invitarlas, que vengan acá arriba Que vengan a bailar A ver esas manos arriba, manos arriba a todas Santa no tiene pareja, ni que el estorio mucho menos se la haga de todos Ponga la atención con ellos en la ciudad porque va a bailar el paso Mueve la cintura con mucha sabrosura Baila una hora por semana, adiós a la gordura Con este rico baile de Santa Claus Paso pa' delante y paso pa' atrás Sube la parcita y mueve la cintura Pica la huendita y mueve a comenzar Otro paso pa' delante y otro paso pa' atrás Báilele, mire Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba a que se vean Báilele, bailale Manos arriba a todos Levanten la mano las mujeres que mandan aquí Los niños a la escuela El grito de los hombres que mandan aquí El grito de las mujeres que mandan aquí Báilele, mire, vengase Báilele, báilele Báilele, siga bailando No se vayan, no se vayan A ver, báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele ¿Dónde está su viejo? Es su viejón Mándale un beso a su viejón Se ve que lo quiere, se ve que lo quiere Gracias, mire Báilele, báilele Vamos a invitarlas a que canten el ho-ho-ho Venga, venga Queremos que nos ayuden las mujeres con el ho-ho-ho Y después los hombres El que cante más fuerte es el que manda aquí Primero las mujeres ¡Sale, primo! Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Los hombres que mandamos en todos lados Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Las mujeres! Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Aquí matan los vatos A ver, mija, demuestrenles Cátenle el ho-ho-ho Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! La que sigue, la que sigue Venga, mija, súbele, Mario ¡Miriéndale, miriéndale! Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito, allá! A ver, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Abre la pista A ver viejo Traeme el viejón por acá A ver viejón Échamelo pa acá, échamelo pa acá No me digan a perro Venga, venga, venga Venga mi viejón ¿Cómo te llamas viejón? Julio Ese es Julio Tienes el nombre de un mes Un mes del año A ver cándales el jojojo Échale Abre la pista Y viene bailando el Santa Claus Demuéstrales Julio Que tú mandas aquí Abre la pista Y viene bailando el Santa Claus A ver viejo Un aplauso pa' Julio A ver demuéstrales A ver bailé con Julio Bailé, bailé Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo A ver para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo A ver mi Julio, ¿te sabes alguna rola tú? ¿Sabes cantar tú? ¿Por qué no le echas una rola a esta niña? Cántale una, venga, venga Se ve que... A ver Julio La que quieras, la que quieras, la que quieras ¿Cuál rola te echas ahí en tu pueblo? Mis amigos, todos estamos aquí reunidos A ver, di algo, di algo Es un gusto que todos reunidos están acá A ver, llega mi pueblo ¿Cuál canción te cantas ahí en tu pueblo, aquí? Me siento justo, orgulloso de acá Yo también ¿No te sabes una de Vicente? Acá entre... ¿No sabes esa? Un corrido de exterminador A ver, un pedacito de una ¿Quieren que cante, sí o no? Demuéstrenle aquí a tus paisanos Que tú sabes cantar ¿Tú sabes cantar, mija? A ver, cántale una A ver a quién canta mejor Échese la que quiera Échese la que quiera No le hace, no le hace, mira, otra vez, otra vez ¿Alguna romántica? ¿Alguna romántica? A ver ¿Cómo esa? Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Salir corriendo y me gusta No te he dejado de adorar Dentro de ti ¡Ay! Un aplauso, un aplauso, un aplauso Manos arriba, manos arriba Échale mi Julio ¡Ey, ey! Esas manos arriba, manos arriba Manos arriba Súbeme, Mario ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegan una rueda! Los que fragancito piteado Que se hagan a un lado Los que traen botas Y agarren las más buenotas ¡Qué pesas el primero! Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Todos! ¡Eh, eh, 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 eh Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Ábrele la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡ Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Ya se cansaron, sí, otro? ¿Quieren otro corrido? Se dice a juego. ¿Quieren otro corrido? ¿Quieren otro corrido? ¿Quieren otro corrido? ¿Por qué les quito las ganas? La quito a pipo arriscando, de la muerte no me escondo, traigo cuatro pistoleros y dispuestos para todo, no más me cuida la espalda, de frente yo la respeto. Traigo mis trocas el año, mi achacante, traficante, me hace poner a pensar, que puedo ser comerciante, a lo mejor mi dinero me lo gano de cantante. Echa ese un grito pues. Yo soy el padre de todos, y a las pruebas me remito. El que se mete contigo, le puedo quitar el hipo. Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito. A Natalia le tengo miedo, porque soy mucho arriesgado, no más a Dios te respeto, por lo mucho que me ha dado. Disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado. Yo soy el padre de todos, y se sientan ofendidos. No traten de averiguar, porque soy muy decidido. El que no lo quiera creer, que se la rime conmigo. De los grandes, grandes, grandes corridos, compa. Como admiro a Guatemala, pero especial a su gente, tuvieron la valentía, de tumbar su presidente. Otros que no digo nombres, correrán la misma suerte. Soy viejo. Oiga señor presidente, con mentiras y promesas, los que le dimos el voto, nos falló usted que vergüenza. Con su caída, te juro, van a rodar más cabezas. Despertaron a la piedra, que se encontraba dormida. Tienen donde meterse, porque la león ante herida. A ver si vienen a callas, a aguantarle la mordida. Echa su grito y dice... El que logra estar arriba, siempre se vuelve corrupto. Hay que tumbarlo con hacha, cuando el árbol no da bruto. Con el pueblo nadie puede, si jalamos todos juntos. ¡Ale! Y viva Guatemala. Un saludo para toda mi raza en Guatemala, que nos acompañe esta tarde bonita. Aquí en su pueblo, con todo respeto para todos ustedes. Seguimos con más música, con más saludos para todos ustedes que se sienten orgullosos de su rancho, de su pueblo. Y arriba Guatemala, señores. ¡Arriba! Nos están solicitando este otro corrido. ¿Quién quiere más corridos? ¿Quién quiere más corridos? ¿Quién quiere más temas románticos? ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Oh! ¡Ale! ¡Ale! Como quisiera gritar, gritar que te quiero! ¡Ale! 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 ¿Por qué no te crees? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supieran que me quieres Solo eso me gustaría Para pedir que me amen Todo, todo, vida mía ¡Manos arriba! Vamos a radio Ilusión Radio y TV ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supieran que me quieres Solo eso bastaría Para pedir que me amen Todo, todo, vida mía Porque tú eres libre, vida Ya se cansaron Saludos producciones Super Soloxche Y patrocinadores de Estados Unidos En concierto de Exterminador Saludos Levanten la mano los que quieran seguir escuchando más corridos Transmite Estéreo Carón Gracias a Kenny Misa Y Brose Misa Saludos Cuando lejos me encuentre de ti ¡De ti, chiquita! Cuando quieras que esté yo contigo Se me hace que pueda salir todavía mejor El que cante más perrón El que cante más perrón Levanten la mano aquellos que quieran que nos queremos hasta las 5 de la mañana Pero necesitamos que canten bien fuerte Apriétenle como anoche, mijas ¡Órale! Cuando lejos me encuentre de ti Eso es yo Cuando quieras que esté yo contigo No haya ¡Ay! Ni tendrás más amores conmigo Esta rola se la vendaba a mi abuela, a mi abuelo cuando se nombraba, no sé por qué Esta canción va dedicada para todas aquellas mujeres que las cambiaron por otra vieja, ¿no sientes? ¡Oh! Y aquellos vatos que los dejaron por peros ¡Oh! ¡Cuánto lejos! Que encuentre de ti Cuando quieras ¡Oh! 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 Tú hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo ¡Oh! ¡Nunca mi vida, nunca! ¡A ver con mi casa, dice! Yo te juro que no volveré Aunque me hagan Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida A ver, no aparezcanos, cantando ¡No! ¡No! ¡De la oscura! Te lo digo llorando de rabia No volverás Un arroyo que olvido negar Donde yo tu recuerdo ahogaré Y ese grito que se escuche ¡Viva Guatemala! Y arriba todas sus mujeres también ¡Mamacita! ¡Chulpa! Un saludo para toda la raza ¿A quién le gustan los corridos? ¡Buenos saludos por este nuevo compa! ¡Inice! En la cantina de Chupe En la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza de sed Me andaba secando Me la inventó un buen amigo Que ahí se hallaba pisteando Después de dos, tres cervezas Me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha Invíteme para el baño Mi mundo que no lo empolgamos Si tiene nariz de agramos ¡Venga, venga, venga! ¡Se la sabe, viejo! ¡Venga, cántese, cántese! Y adivinó el pensamiento Ya lo trae aquí en la mano ¡Oye! Aquí mismo nos ponemos Pa' que se esconde, mi amigo No necesito ir al baño Pa' que se esconde, mi amigo Y la dos, y la dechamos ¡Oye, viejo! ¡Ánimo! ¡Está adentro, po! Tengo narices, diagramos Y el nombracito me queda ¡Usted tampoco, mi amigo No canta mal a las rancheras Usted la absorbe a dos metros Como si fuera manguera ¡Ay, ay, 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 ay! No piense de que con eso Voy a hacerme lo perdido Al contrario, me da gusto Fora, da lo conocido Y consta que no hago ronda A cualesquiera individuos ¡Órale, vale! Con esta nos despedimos A ver qué día nos juntamos Y en la cantina del chupe Que a gusto nos la pasamos Aquí está la crema y nata De los narices de Abraham ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos por la sociedad de comerciantes! ¡Ey! ¡Esa es un grito pues! Y estos son los corritos del pueblo carnal El día que me muera yo quiero un mariachi Para que me toque una buena banda Quiero que me entierren aquí en mi pueblito En medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan un mesquite verde Quiero que mi caja me la hagan de palma Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana No quiero rosarios allá en mi denora Yo quiero que el mariachi me cante canciones Junto con la banda y toda la gente Que canten corridos de hombres valientes Y estos son corridos, capa En 1911 te voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a un primo hermano también Saludos a Master Films TV 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 Saludos para Emilio y Julio compras saludos A quien me gustan los corridos que levanten la mano Levanten la mano aquellos que van a misa los domingos Como el pelón Los lunes, los martes, los miércoles y todas Los van a canalizar Este corrido va a ir cao para un compa de Guatemala que le gusta mucho Daba misa en una iglesia por allá Por allá en la capital de Guatemala Dice cuando vayan a mi país Guatemala Échenme el curita porque me gustan las viejas Ahí me va viejo Echa su rito pues Destituyeron a un cura por conducta de adulterio De Roma vino la orden y ejecutada en el clero De patitas en la calle al curita lo pusieron El hombre de la soldana tuvo que salir huyendo A más de cuatro maridos le resultaron los cuernos Tenía mala, da de güeyes, el curita del infierno Se fue para California Y sin saber hacer nada Empezó luchando droga Y salió carta jugada Ahora en venta, los curitas Reparte por donde nada Siempre anda en su limosina Disfrazado de curita Y abajo de la soldana Trae una super cortita Ahora ven y se combana En vez del agua bendita Y ese grito que se escuche Ahora le sirve al chamudo Ya no le sirve a la iglesia Le gusta mucho el dinero Y no se digan las viejas Y el perro que ya es huevero Aunque le queme la jeta En un gran enfrentamiento Con policías de tizona Dicen que hasta le volaba Del purita en la soldana No pudieron detenerlo Tomaron con la campana Los monaquichos del cura Es gente muy decidida Traen la calaque en las manos Y el corazón del suicida Y no les ha ganar parche Para rimparse la vida Dice que allá en Sacramento Es donde opera el purita En conexión con la mafia Y de unas contrabandistas Aquellas dos de Durango Que les dicen las monjitas Y arriba a toda la raza pesada Transmita su opción Andal Eñe ¡Nacinas! 10.7 Oye tú para complacer A toda la gente Que está bien alivianada Saludos Si está niña ¿Qué pasó? Y para todos estos viejones Que extrañamos tanto Que ya no están con nosotros También Y para los que están En la casa Que no pudieron venir Esta noche Este tema se llama ¿Qué anda haciendo el viejón? ¡Nací! ¿Qué anda haciendo mi viejón? Ya llevan muchos días Tomando mi viejón Párale Y vente para tu casa ¡Echase un grito! ¿Y dónde están los borrachos? Y dice Ya está siendo el viejón Por aquí Estas horas De la madrugada ¿Para qué se preocupa por mí? Yo ando a gusto Aquí en la pisteada ¡Adiós! Les voy a presentar al viejón Con orgullo Lo vivo es mi padre Para mí el viejón Ha sido el mejor Por eso es Que lo hizo mi madre Yo le quiero Gracias a Dios Por prestarme A mis padres Queridos No hay dinero Que pague el amor Que para este Borrachos De mi hijo Y el secreto Lo borrachos Si dice Sírvele otra cerveza El viejón Que yo voy a pagar La barranca Si música quiere escuchar Que nos toquen Que nos toquen Con mundo y la banda Los ríos a capa Algo visto Por el día El viejón Tanta alegre Lo mando contigo Que esta noche Vamos a pistear Como lo hacen Los grandes amigos Sírvele otra cerveza Al señor Anda alegre Que al cabo Es la nena Si mi madre Si mi madre Se aguita Ni habla El viejón Con amor La cantereta Con nacidos Hay que arrasar Ya se cansaron Que ahora sí Órale una gallo Por acá Dice que al país Que fueres Haz lo que vieres Toma lo que te dieran Así que hay que tomar Una cervecita De acá De este bello País Guatemala Un agallo Bien frío A ver Queremos ver a todos Levantando la cerveza Arriba Levante todo su chero Lo que te toman Gallo 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 Salud viejo Salud 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 Siente Compa Están buenas Y nada caras La canción Sabes que te traigo Ganas chiquita Oye si esta buena Barre Ahí para Rosy Ahorita como lo hacemos Están más buenas Que las coronas De México Por eso yo tomo gallo Compa Eso Échale Échale Salud El último viaje Ahorita Compa Ahorita sale También Otro saludo Otro saludo Primo Saludos al compa Telini Y al compa Mario Que nos acompañan De Petén Guaté Patrocinador De Viva Teja Radio Cadena Internacional Checoxlux Paco Gómez ¿Dónde están las chicas? Donilo González El Nito Exterminador Juanito Hiznac De Taca ¿Dónde están las chicas Románticas? Pedro Javier y Pepe Que nos acompañan Esta noche Primo Para ofrecer a Pedro Javier y Pepe Saludos Diego ¿Dónde están las mujeres Románticas? Ay Rosita Levanten la mano Aquellas mujeres Que no cambiarían A su pareja Ni por Dos millones De dólares Aquellos bandos Que no cambiarían A su vieja Ni por Paquita La del barrio Saludos Saludos Para Jorge Saludos Para Jorge Ramón El más chingón Dice Para piciar O que sea algo así Órale Otro saludo Otro saludo A ver Otro saludo Otro saludo Primo Saludos Para este grado Para comprecer Tramite Terio Tecum Gracias Javi González Háblele Háblele ¿Dónde están Las chicas Más románticas? Espérate Compa Buenas De Vestejo Este Le hablo Parte de Cristóbal Chay Y la asociación De comerciantes Será que ustedes No fueran tan amables De darnos un tiempecito Lo que pasa Es que se atrasaron El grupo Usted sabe Que somos humanos Todos tenemos errores Este Por favor Manos arriba Mario Me das Amor Pídeme Lo que más quieras Que yo todo Te daré Es tan grande Mi locura Este amor Vengo cada día Tengo sueños y verdad Y esto Lo que perdas Lo que perdemos Sin ti ya te enamoras de otro amor Quieres pensarlo más de un amor Sin ti ya te enamoras de otro amor Quieres pensarlo más de un amor Chiquitita Me parece hasta mentira En sentirme tan feliz En mi cuarto hago mi luz Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte una vez Amor, amor En sentirme tan feliz En sentirme tan feliz En sentirme tan feliz Porque cada día va En sentirme tan feliz En sentirme tan feliz Todo el tiempo Todo el tiempo